Alerta por el aumento de los niveles en los ríos, las fuertes lluvias siguen generando preocupación, esta vez en Soacha y en varios municipios del Valle del Cauca. Alerta roja en el municipio de Soacha, esto por el aumento del caudal y los niveles de afluencia hídrica en el río Bogotá. Hemos logrado determinar que la compuerta de Alicachín, que abre las puertas a la desembocadura del río Bogotá hacia el salto del Tequendama, pasará de 150 metros cúbicos por segundo a 220 metros cúbicos por segundo, lo cual generará una alerta roja en todas las poblaciones. Se mantiene la alerta roja en los nueve municipios de Cundinamarca, con especial atención en la mesa Anapoima y Apulo. En Santander se informó sobre dos derrumbes en las carreteras del departamento, los cuales están generando afectaciones en el tránsito y la movilidad. La Ruta del Sol está taponada para los conductores que se trasladen desde Antioquia hacia Santander y en la vía que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja se encuentra obstruida en el kilómetro 28. La gran cantidad de afectaciones viales y derrumbes que se presentaron en Bogotá por las lluvias ya fueron solventadas por el IDJER y la alcaldía local. El IDEAM mencionó que en el Pacífico colombiano se aumentará en un 60% las precipitaciones por encima de lo normal y un 40% en la región andina. Los organismos de rescate están atentos para poder atender cualquier emergencia que se presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!